Siempre pa' adelante carnal, pa' atrás ni pa' agarrar vuelo Me quieren ver caer, me quieren afuera, me quieren contener, yo no creo que pueda Yo nunca me rindo, no soy cualquiera, tomo lo que es mío de cualquier manera Me quieren ver caer, me quieren afuera, me quieren contener, yo no creo que pueda Yo nunca me rindo, no soy cualquiera, tomo lo que es mío de cualquier manera Siempre chinga aquí a diario, bota todos los barros, solo tomo lo que es mío Eso no es pecado, yo nadé entre el río, porque soy mojado con tu ruca haciendo el tío Acabando nos vamos, es tiempo que me enfoque, por eso fumo un toque Pa' subir y despegue, mis plebes en el bloque, no hay nadie en que me cobre No paro ni con choques, el perro tiene hambre, el águila en la cumbre El muro brincamos, luego nos fuimos directo a Chicago La merca pasamos, nos encontramos con puro paisano Ni el tiempo gastamos, así se pasa y luego cobramos Llegamos a Meotan, así lo hicimos, sobre el desbarrio Me quieren ver caer, me quieren afuera, me quieren contener, yo no creo que pueda Yo nunca me rindo, no soy cualquiera, tomo lo que es mío de cualquier manera Quieren ver caer, me quieren afuera, quieren contener, yo no creo que pueda Yo nunca me rindo, no soy cualquiera, tomo lo que es mío de cualquier manera They attack me, cause I speak Spanish, shit Bro, I'm proud to speak my native language, si Soy la cara de sus pesadillas, insidious Quieren dividida mi familia, no mames What you know about my brother in the cell, getting ready to get deported My mom crying, cause she can't afford a lawyer, persecute us on all sides They don't wanna see us drive, tiene miedo, but I ain't just come here just to get by Man, I want it all, lo quiero, lo quiero todo, allá en mi tierra only two choices, plato plomo Quedan bien blanquitos, compa, usamos cloro, escucha caperuza, guacha con el lobo Me quieren ver caer, me quieren afuera, me quieren contener, yo no creo que pueda Yo nunca me rindo, no soy cualquiera, tomo lo que es mío de cualquier manera Yo soy de los que raja, siempre sobre esa machaca, cuando me llegue mi suerte, que me suene esa matraja 9 horas, city days, que este wey will pay to the smaze, I play the game, cuidándome de stays hasta que llegue ese grave Me quieren deportar, quieren arrestar, papi chico love me, soy el capitán Me quieren deportar, quieren arrestar, aquí con mi banda se van a topar Me quieren ver caer, me quieren afuera Me quieren contener, yo no creo que pueda Yo nunca me rindo, no soy cualquiera Como lo que es mío, de cualquier manera Me quieren ver caer, me quieren afuera Me quieren contener, yo no creo que pueda Yo nunca me rindo, no soy cualquiera Como lo que es mío, de cualquier manera Gracias por ver el video.